. Sí, sí. Buenas. Vamos a empezar la charla de Massapapis, ¿vale? Luego me estaba regañando el ponente. No es Massap realmente, ¿vale? Ellos han construido una API que usa otras APIs y que consigue hacer que esa API realmente, o sea, al final las APIs están muy abiertas y tú las puedes o consumir en tu aplicación y hacer un Massap, ¿no? Una aplicación productiva utilizando otras APIs. Y aquí ellos le han dado una vueltita más, ¿no? Y es hacer una API productiva utilizando otras APIs, ¿vale? No es un Massap realmente, no me regañéis, lo sé, que sé que todos me lo vais a decir. Pero creo que es igualmente interesante, ¿vale? Y, bueno, a continuación nuestro ponente. Muchísimas gracias por venir. ¿Lo dejo? No, te tengo que encender. Hola, vale. OK. Pues nada. Me voy a presentar un poco para que me conozcáis. Algunos ya nos conocemos, sobre todo también de otros meetups, etcétera, que este mundo es muy pequeñajo. Bueno, soy Raúl Requero, ¿vale? Trabajo en Visuality, que es de donde os voy a contar la experiencia de esta API que estamos realizando, que está ahora mismo, ya está en producción, pero sigue evolucionando. Y, aparte, también soy coorganizador del Meetup de OWAS Madrid, temas de seguridad, etcétera. Y, además, soy también profesor, formador, ¿vale? Me podréis ver también por ahí, que dé alguna formación. Bueno, vamos a lo que realmente hemos venido. A ver. En Visuality, sobre todo el 95% de las aplicaciones que hacemos, están basados en datos abiertos. ¿Esto qué tiene? Que la mayoría de los datos no tienen un estándar. No están definidos o cada uno, unos están en CSV con un formato, otros están en XML, otros están en servicios de terceros, como pueda ser Carto, ArcGIS, Google Earth Engine, BigQuery. Y lo que no os podéis imaginar. Luego, también hay otros en TIFF, que son, al final, son arrays de arrays binarios, que es un formato muy típico en todos los datos geolocalizados, ¿vale? Y otro ya que no os recomiendo y que si podéis huir de él, que es el NetCDF, que es un formato de la NASA, que también guarda los mismos datos, pero informables, ¿vale? Es muy difícil de leer. Entonces, claro, ahora mismo estas son algunas de nuestras aplicaciones, algunas que van a salir, otras que ya han salido, como es global. Entonces, claro, tenemos esto. Tenemos datos que pueden venir de ficheros, tanto binarios como de texto, y otros que tenemos en APIs de terceros. ¿Qué necesitamos? Que nuestros fronts, nuestras aplicaciones, o alguien que quiera consultar esos datos, porque al final son datos abiertos. Puedan consultarlos de una manera fácil, ¿vale? Sí, se puedan consultar de una manera sencilla. No hace falta, pues mira, si voy a atacar a Carto, necesito atacar a esta API, que va con SQL, que necesito acceder a este endpoint en concreto, etc. Si necesito a Argis, necesito utilizar el lenguaje de feature service, que se llama, que también es un lenguaje estándar dentro del mundo de los datos geográficos. Si quiero en el CDF, sufro, y poco más, no puedo hacer mucho más, porque es difícil leerlo en cualquier lenguaje, etc. Entonces, necesitamos hacer una API común, que además te da datos geográficos. Esto es un paso muy importante, porque no es... Es fácil, entre comillas, poder hacer una API común que lea de cualquier sitio, pero si además le incluyes la dificultad de que esos datos son geolocalizados, tienes que poder hacer intersecciones geográficas, histogramas, máximos, mínimos, etc., complica bastante esta tarea, ¿vale? Entonces, fácil es de consumir, fácil es de representar en gráficos, porque también necesitamos que los fronts, al poder ser, metan una definición o algo así, y se pinte un gráfico. O, si lo quieren meter en un mapa, pues tengan un tileserver, que no sé si lo conocéis. ¿Cuántos conocéis aquí temas de mapas en el front? Cosas así. Vale. Pocos. Uno. A ver, un tileserver al final no es más que dame imágenes pequeñas de 256 por 256 geolocalizadas, ¿vale? Necesitamos generar esas imágenes en el servidor y devolverlas, porque estamos hablando de que hay dataset de datos que tienen 170 millones de filas. Pedir eso desde un front e intentar pintarlo es muy costoso, y si estamos hablando de un mobile, por ejemplo, todavía más, ¿vale? Y que además intentemos que sea un estándar. Es decir, no empecemos a reinventar la rueda con estándares nuevos, que luego ya es nuestro y que si no nosotros nos seguimos evolucionando, pues no sirve para nada. Vale. Entonces, ¿qué soluciones hemos dado aquí nosotros? Tenemos carto, json, argis, feature service, weller, zenin, etcétera. Lo que definimos es, al final estamos representando todos nuestros fuentes de origen de datos como datasets. Tenemos un dataset que es agnóstico, ¿vale? Le da igual. Solo representa un origen de datos con un destino. Se acabó. Nada más. De este modo, esto es escalable. Si mañana tenemos un origen nuevo, yo que sé, mañana tenemos que atacar a una nueva base de datos, una nueva API, por ejemplo, World Map, que tiene una API también de datos abiertos, pues simplemente tendríamos que añadirla y ya está. No haría falta nada más, ¿vale? Y luego, para hacerla estándar, un API restful, ¿vale? Toda la API, sí, todo lo que es la API nuestra, se puede consumir con un API restful, ¿vale? Create, o sea, perdón, post, delete, get, patch, etcétera. Y luego, ¿cómo consumimos esos datos? Estamos hablando de que tenemos ficheros en plano, ficheros de texto, ficheros binarios, APIs de terceros. ¿Cómo consumimos eso? Al principio, estuvimos pensando en hacer una API propia, es decir, un lenguaje propio, pero como siempre dijimos, no, ¿para qué? Nos va a pasar la de siempre. Entonces, al final decidimos irnos por los estándares. Lo que hemos hecho es que tú puedes hacer una SQL a cualquier fuente de datos. Se acabó. Tú nada más que sabes que puedes hacer una SQL. Tienes que saber SQL. Pero bueno, yo creo que a nivel técnico todos sabemos hacer una SQL, mejor o peor. Y luego también dimos soporte a ArcGIS, a Fit to Service, al lenguaje de Fit to Service, que es otro de los estándares dentro de todo el tema de datos en mapas, ¿vale? En datos geolocalizados. Y luego, además, para todo el tema de las representaciones, que siempre, normalmente lo que se presentan estos datos son, o en gráficas, como pueda ser un pie chart, un bar chart, o en layers, que son para los mapas. También hemos dado una representación en nuestra API, un recurso, un recurso layer, un recurso widget, que tiene esta representación. Claro, para el layer ocurre una cosa, no puedes devolverle datos en crudo, es decir, no le puedes devolverle en JSON, no le sirve de nada. Necesitas que esos datos pasen por un tile server, genere una imagen y la devuelva. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, a mí me da igual de dónde vengan los datos, que yo quiero la imagen que está en la posición 0, 0, 0. Por ejemplo, eso es el mapa entero. A mí me da igual de dónde vengan los datos. Simplemente, el usuario pedirá, dame de ese layer, el tile que está en la posición 0, 0. Se acabó. Él no tiene que saber nada más. Luego ya lo que está por detrás es otro tema. ¿Vale? Y luego, a nivel de widget, también hemos utilizado otro de los estándares que se están utilizando bastante ya, que es Vega. Vega es de la Universidad de Stanford y la está utilizando, por ejemplo, Wikipedia en todos sus widgets. Es una definición estándar de una representación gráfica. Se acabó. ¿Vale? Al principio es un poco costosa, pero luego al final es muy fácil crear widgets a partir de eso. Luego os enseñaré uno para que lo veáis. Y luego también, todas las respuestas que son datos, que son JSON, estamos utilizando JSON API, ¿vale? Entonces, tanto la API en sí sigue el estándar como los datos que se devuelven y toda la documentación está en Swaggle. Esto os enseñaré una cosa en concreto, luego ya cuando veamos la parte técnica, para que veáis cómo va toda la parte del Swaggle y la generación. Veamos, es prácticamente automática. Entonces, la solución final lo que tenemos es esto. Tenemos un dataset, que es una representación de una fuente de datos y de ella tenemos leyes y widgets. Tú puedes crear tanto leyes o widgets como quieras. Todo esto consumible desde un API Refuge de Internet. Se acabó. Esta es la solución que nosotros hemos dado. Y ahora mismo ya están consumiéndola cuatro aplicaciones propias y otras dos aplicaciones externas ya, ¿vale? O sea, esto es una API pública que en dos meses sale otra aplicación nueva y esta es una API pública que podéis utilizar cualquiera, ¿vale? O sea, está pública en Internet, os podéis crear usuarios, etc. Y todo el mundo lo puede consumir. Mirad, os voy a enseñar una demo de cómo esto funciona realmente, ¿vale? Para que veáis que lo que os digo no me lo invento. Mirad, ¿qué tal veis Postman? Quizá, a ver... Vale. Mirad, vamos, lo que voy a hacer es voy a crear un dataset de tipo document. El tipo de... Tenemos distintos tipos. El tipo document es el que consideramos documento. Puede ser Jasons, T... Perdón, Jasons, TSVs, TSVs y XMLs. Todo lo que voy a hacer es voy a subir un fichero a nuestro servidor que es un CSV que viene del portal abierto de datos de Madrid. Lo que ya tiene todos los puntos Wi-Fi que tiene en Madrid abiertos, ¿vale? Todos los lugares que tienen puntos Wi-Fi en Madrid. Entonces, ya que tengo aquí el fichero, lo voy a subir, ¿vale? Para que lo veáis. Lo subo. Esto me da una URL. Ya sabéis que a no ser que subáis el fichero en base64 no se puede hacer toda la vez. Entonces, bueno. Creo el fichero. Vale. Aquí lo que estoy haciendo es le estoy diciendo al servidor importa a mí este tipo de datos que es un CSV con este fichero. Aquí están los datos binarios. Son del tipo document y en concreto del tipo CSV. Le estoy dando un nombre, ¿vale? Para que podamos hacer referencia a él, etcétera, etcétera. Luego también tenemos en temas de entornos, pero bueno. Y además le estoy diciendo, oye, los datos de CSV son geolocalizados. Es decir, tenemos una latitud y una longitud. ¿Para qué sirve esto? En sí un CSV no es geolocalizado, no tiene información directa de geolocalización. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una intersección geográfica para decir dame todos los puntos que están en el barrio de Chamberí, por ejemplo, tendríamos que hacer una intersección diciendo el polígono de Chamberí, dame todos los puntos que hay ahí. Vale. Para eso necesitamos decirle, oye, el campo latitud y el campo longitud indican eso. Latitud y longitud para que luego él lo importe teniendo en cuenta esos datos. Entonces, ya lo tenemos importado y entonces simplemente podemos hacer queries a él. Mirad. Y esto lo veréis fatal. Vale. Os habéis dicho, bueno, no lo veis mucho, pero os había comentado que teníamos un endpoint de query. Es que no tengo, no. Un endpoint de query que yo le enviaba un SQL. A mí me da igual qué origen de datos sea, ¿vale? Pues yo lo que digo es ese. SQL igual a select, por ejemplo, voy a hacer un count, from. Y en el nombre de la tabla, ¿cuál es la tabla mía? El dataset que yo he creado. A mí me da igual dónde esté. ¿Veis? Aquí tengo la respuesta, ¿vale? Lo que me ha devuelto es que tenemos un count, tenemos 59 elementos en esta base de datos. Vale. Pero yo lo que quiero, por ejemplo, es, no, dame los que están exactamente en el barrio Chambery. Antes de eso, para que veáis que los datos son correctos, os lo estoy haciendo todo en real, ¿vale? No hay nada pre-creado. Os voy a enseñar, no sé si conocéis la página de geojason.io. No es más que un sitio de un mapa donde tú puedes pintar polígonos, etcétera, ¿vale? Mirad, ya me está diciendo que... Vale. Me voy a ir al barrio de Madrid para que lo veamos. Me voy al barrio de Madrid, sí, a la ciudad de Madrid. Vale. Un poco más grande que si no se ve fatal. ¡Odiós! Vale. Y lo que voy a hacer, estos datos que yo tengo aquí, geolocalizados, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar tags de WearthEngine, porque es un servidor de tags también, que es un API de terceros que estamos utilizando. Nosotros, utilizando ese API de terceros, vamos a generar los tags para pintarlos en este mapa. Y lo que vamos a pintar son los puntos donde están esos datos, donde están esos puntos Wi-Fi en Madrid. Entonces, voy a crear para que veáis otro dataset de otro tipo. A ver. Vale. Es exactamente igual. Lo que pasa, este es un tipo de conector REST. ¿Por qué? Porque no es local, es una API de terceros. Entonces, se trata de forma distinta. El provider es Google Earth Engine y la tabla donde tenemos la esta. Alguien cea en nuestra data, en la empresa. Me estoy haciendo el favor. Entonces, yo aquí tengo creado mi dataset. A ver si lo puedo enseñar un poco, que lo veáis. Lo mismo, ¿vale? Tiene los mismos datos, a excepción de que no tiene conector de red. ¿Por qué? Porque lo único que necesitamos es el nombre del feature collection que se llama el feature table en Google Earth Engine. Entonces, ¿qué quiero? ¿Una representación gráfica en forma de mapa? Pues, creo un layer. Simplemente. A ver. Create layer. Lo que hago es, quiero crear de este dataset, este es el idea del dataset, ¿vale? Que por cierto, tengo que coger. Lo que le he cambiado. ¿Vale? De ese dataset dentro quiero crear un layer. Está asociado a un dataset en concreto. Lo que le voy a decir además es, los estilos que quiero, para que me den los colores, son que a partir del punto 10.000, que esto es un formato de tiles destilado, de SLD que se llama, que soporta Google Earth Engine, ¿vale? Y lo que le estoy diciendo es, píntamelo en rojo. Simplemente, ¿vale? Los puntos. Creo un layer. Vale. He creado un layer. Simplemente, igual, es un recurso con información, un layer config, y ya está. Entonces, yo ahora ya lo que le digo aquí es, vale, vamos a agregar un nuevo layer, ¿qué va a ser? http, demo.org, layer, demo layer, esto es el slack del layer, ¿vale? Perdón, demo ge. Quiero los tiles, de tipo ge, y aquí ya es la zeta, que es el zoom, la x, y la y. Y si no me he equivocado, el layer, el nombre, UEFI. Ahora, porque hay veces que la conexión... ¿Veis? ¿Veis los puntos que se están cargando? ¿Vale? Me ha generado un style que simplemente me están pintando los puntos de donde está. Simplemente. Que yo quiero darle otros estilos, lo cambio. ¿Vale? Todo esto por detrás, ya está haciendo cachés, etcétera, para que esto vaya rápido. Pensad que si no, generar lo style, generar imágenes en tiempo real, depende del servicio, puede llevarnos bastante tiempo. Entonces, imaginaos, yo quiero, oye, dame los puntos wifi que hay en este terreno, en esta zona. He creado un GeoJSON que se llama, que es un JSON que define un polígono. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a crear un GeoStore. A ver, esto es otro de los recursos que hemos creado nosotros, que es un... Simplemente es una clave de valor. Tenemos como... Le damos a un GeoJSON, a un polígono, un nombre. Se acabó. ¿Esto por qué es? Porque también damos acceso como Open Data, estamos dando todos los polígonos de todo el mundo. Es decir, todos los países, todas las regiones. Además, también datos de áreas naturales, también de zonas de plantaciones de aceite de palma, etcétera. Nosotros llegamos mucho a todo el tema de ecología, cambio climático. Entonces, estos datos nos interesan mucho por eso mismo, por deforestaciones, etcétera. Entonces, ya tenemos esto, vamos a crear ese GeoStore que va a definir... A ver... Que va a definir esa área. Lo creo. Nada más que es un GeoJSON. Igual, porque damos soporte a todo el tema de ArcGIS, por eso también lo tenemos, y tenemos un IDE. Entonces, lo que voy a hacer es, oye, dame, dime cuántos hay intersectados por este GeoStore. Se deja feo, ¿ves? ¿Cuántos había? Uy, pues tenemos ahí una cosa. Vale, ¿ves? El efecto demo siempre pasa igual. Lo he hecho justo antes de venir, y me ha dado bien. Bueno, luego lo veré. El tema es, estoy intersectando con un polígono. Esto por debajo, si alguno que habéis utilizado PostGIS, que es la versión de Postgre para todo el tema de datos geográficos, tiene funciones para todo esto. Una de ellas es el StIntercept, al que le pasa es un GeoJSON, en la columna donde está el dato geográfico y los intercepta. Por debajo estamos utilizando ese estándar. Es decir, al final, internamente, esto, lo que está llamando, es un microservicio que se llama Converter, y os he revelado cómo hemos hecho la parte técnica, que lo que hace es, ¿veis? Convertir este SQL a un StIntercept de PostGIS. Porque utilicemos el estándar de PostGIS no quiere decir que estemos utilizando PostGIS. Postgre no la tenemos por ningún lado, ¿vale? Pero es uno de los estándar más utilizados a este nivel, entonces, para no reinventar la rueda, definimos esto. Vale. Entonces, ¿qué más? Tenemos muchísimos datos. O sea, estamos gestionando bases de datos, datasets con 170 millones de puntos. Por ejemplo, os quería enseñar, esto es uno de ellos, ¿vale? Esto es un dataset que se llama Glad, y pasa exactamente lo mismo. Aquí puedes hacer lo mismo, pero versión front, ¿vale? O sea, tú pintas tú este, y cuanto más grande le hagas, más va a tardar. Y esto lo que está haciendo por detrás es lanzar una query a nuestro dataset, diciéndole, dame los puntos que están dentro de este polígono que hay aquí. ¿Vale? Esto te da un poco, porque este es el que os digo, que está gestionando 170 millones de puntos. Y hacer una intersección geográfica cuesta. Entonces, aquí no prima la velocidad, sino que al final el resultado sea correcto. ¿Veis? Aquí ya me ha salido el resultado, tenemos 16 millones de puntos aquí. Vale. ¿Qué más cosas? Mirad. Vale. Ah, os dije que se me ha enseñado un widget. Ahí está ese otro widget que está tirando de uno de los datos que tenemos nosotros. Lo que estoy diciendo, esto es una definición de vega, que lo veréis fatal. A ver, esto es bastante grande, yo si queréis todo esto os puedo pasar para que lo veáis y lo dejaré en recursos y luego les paso las transparencias. Pero al final, lo que le estoy diciendo es generarme un widget de tipo bar chart, perdón, pie chart. No. No me acuerdo el nombre del tipo, porque yo no soy front siempre y se me olvida siempre. Bueno. En fin, es un tipo de donuts, ¿vale? Y lo que le digo es, cógeme los datos de esta query, simplemente. Entonces, todos los widgets están basados en este estándar. Entonces, tú simplemente utilizas ese estándar con la librería de vea y se acabó. Y ya tienes tus widgets en el front. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué queda soporte a todo esto? O sea, toda la parte técnica de por sí no es fácil, ¿vale? Tampoco es que sea imposible, porque si no, no lo habríamos hecho, ¿vale? Pero necesitamos todo esto. Necesitamos un sistema que sea escalable. Ahora mismo estamos gestionando 600.000 peticiones a la semana, que no son muchas, pero prevemos en dos meses pasar a hacer más de los dos millones a la semana, muy posiblemente. Entonces, necesitamos algo escalable, algo que podamos coger, levantar de repente 50 instancias y que esto siga funcionando. Que sea tolerante a fallos. Si mañana, Carto, Argis, Google Earth Engine, BigQuery, ya raro que se caiga cualquiera de esos, pero puede pasar, se nos cae, el resto de la API tiene que seguir funcionando, ¿vale? Si queremos hacer un acceso a document, pues igual. Que sea seguro, porque a su vez, aunque toda la API es pública, hay partes privadas en las que tú puedes crear tus propios dataset y que solo tú puedas modificarlo, porque te puede llegar alguien y borrártelo, menuda gracia, ¿vale? Y multilinguaje, diferentes APIs, diferentes bases de datos, diferentes entornos, necesitamos cualquier lenguaje para desarrollar. Entonces, ya tenemos todos los problemas que teníamos de la funcionalidad, más todo esto. ¿Cómo lo hemos hecho? Una arquitectura de microservicios, pero, en concreto, utilizando también el patrón de API Godway. ¿Por qué? Por todo lo que ya os he dicho. Este es un esquema muy simplificado de lo que tenemos, ¿vale? Tenemos internet, tenemos un API Godway, que es una implementación que se llama Control Tower, ¿vale? Este es un proyecto que yo empecé y que Visuality ha acogido y que estamos desarrollando. Es una implementación de API Godway, pero un poco más allá. El día que empezamos esto, no existían tantos API Godways como ya hay ahora y, de todos modos, ninguno cumplía lo que necesitábamos. Y aparte de que no nos gusta atarnos a ningún, probablemente, por decir, no me gustaría utilizar el de Amazon, porque hoy estamos en Google. Hace dos meses estábamos en AWS. Entonces, no nos gusta atarnos. Y luego, toda la parte de microservicios. Ya estaréis viendo iconos que os sonarán. El de Kubernetes, ¿vale? porque tenemos todo en Docker, etcétera. Ahora os explicaré. Entonces, ¿por qué utilizamos microservicios? Escalabilidad, tolerancia a fallos y multilinguaje. Ahora mismo tenemos microservicios en tres lenguajes, pero vamos a meter alguno más en nuevo en otros lenguajes que necesitamos, pero mañana necesitamos Java, necesitamos Go, lo que sea, podemos meterlo sin ningún problema. ¿Por qué usar un patrón de API Godway? A ver, aquí es la eterna disputa, entre comillas, de la gente que, todas las APIs que hay de microservicios. Nosotros teníamos un problema. No queríamos que, si mañana evolucionamos esa API, tengamos que informar al usuario, oye, mira, ahora para los dataset de tipo, yo que sé, nuevo, que ha aparecido, WorldMap, ahora tienes que atacar al endpoint tal, que está en tal sitio. O sea, lo que nosotros queríamos era tener un único punto de entrada en el que el usuario fuera, para él no es un API de microservicios, es una API, puede ser perfectamente una API completa, en un monolito, y se acabó. Para él le da igual. Él simplemente utiliza esa API a través del endpoint y de los distintos paths. ¿Y por qué implementar Control Tower? Que es esa implementación de API Godway, por lo que os he dicho, de que no había ninguna en ese momento, y además de que, al utilizar ese patrón de API Godway y estar todas las peticiones pasando por un mismo lugar, malo es que te estás comiendo todas las peticiones en un solo sitio, pero lo bueno es que todas esas peticiones las puedes controlar. Ahora mismo, por ejemplo, todas las peticiones pueden llevar autenticación y además gestiona a los usuarios. Control Tower ya se encarga de hacer todo el tema de login con third-party services, como puede ser Google, Facebook, Twitter, y luego además usuarios locales, y JWT. ¿Vale? Toda nuestra API está basada en JWT. También puedes meter caché, es decir, todo pasa por el mismo sitio. Si tenemos las mismas condiciones de petición, de la petición que otra que ya habíamos hecho, por ejemplo, dame todos los datasets, caché a la. ¿Vale? Esto también internamente se gestiona, es decir, si mañana luego otro usuario, bueno, mañana, en la siguiente petición alguien borra un dataset, esa caché tiene que expirar. ¿Vale? Todo eso, internamente en esas redes internas hay una comunicación que se ejerce. Redirección dinámica. Esto todavía no lo he visto en ningún API Godway de los que hay ahora mismo comerciales. Si lo conocéis alguno, decídmelo porque me interesa. ¿Qué es? Ahora mismo, cuando tú declaras, cuando tú registras un microservicio en este Control Tower, en este API Godway, ese microservicio lo que le dice a Control Tower es, oye, yo expongo estos endpoints y cuando alguien ataque a este endpoint, redirige ese a este endpoint privado. ¿Vale? Al final todos tenemos endpoints públicos, que son los que atacan los usuarios, y endpoints privados, que es lo que ataca Control Tower al microservicio en concreto. Pues tú le puedes decir además que ese microservicio o ese endpoint en concreto se le atacará solo cuando además un dato de la base de datos o un dato de un recurso de la API contenga una información en específico. Lo voy a enseñar en concreto. ¿Por qué utilizamos esto? El endpoint de query no sabe dónde va. Tú dices, yo voy a hacer una query a un document, a este dataset. A mí me da igual el tipo. ¿Qué ocurre? Nosotros por detrás tenemos distintos adaptadores para cada uno de esos tipos, porque si no sería infumable todo en uno. Entonces lo que hacemos es, cuando por ejemplo document, que es el que gestiona toda la parte de CSVs, TSVs, XMLs, registra ese endpoint de query diciendo, oye, solo me atacarás cuando te llamen a query cuando el dataset al que están accediendo sea de tipo document. Si no, no. Entonces, ¿qué está haciendo? Control Tower se está en ese momento conectando con dataset, bueno, haciendo la petición a dataset y diciéndole, dame este dataset que está en la SQL, chequea el tipo y según el tipo redirige. Todo esto de forma dinámica, ¿vale? No hay nada, no hay una configuración puesta a fuego, yo he tenido que configurar en el API Godwin, no. Todo esto es, cuando un microservicio se registra se lo puede decir. Balanceo de carga, si tenemos varios adaptadores, varios contenedores de document, pues igual redirigir a cualquiera de ellos según la carga que tenga cada uno. Gestión de microservicios, también se carga de ver que hemos tal, si están vivos o no, carga, etcétera. Es extensible, ¿vale? Puedes añadir más plugins tú que tú puedas meter, al final es un node, no os penséis que nada del otro mundo. Es una aplicación node de la que tú le puedes meter middleware. Lo que pasa es que tiene un sistema de plugins automático y ya está. Y luego documentación. Esto a mí me parece algo muy cómodo, porque todas las APIs de microservicios que he visto, al final tenían las documentaciones únicas. Es decir, tengo el swagger de mi adaptador de document, mi swagger de mi dataset, mi swagger de widget. Al final tienes distintos swagger de documentación, que todo está documentado, pero no está nada junto. Control Tower se encarga de gestionar que toda la documentación de todos los microservicios que hay desplegados y vivos en ese momento, esté disponible para todos los usuarios. Entonces, al final es, recoge toda la información, todos los sws de documentación de cada uno de ellos y genera un único swagger. Como ya sabéis, si habéis utilizado que antes cuando han preguntado lo he visto, al final no es más que un Jamel o un JSON que se puede unificar. ¿Vale? Y además tengo una UI, ¿vale? Tenemos una UI que es esta. Esto lo que os decía son datos de ayer justo, los cogí de por la noche, donde puedes gestionar todo el tráfico que entra por la API. Luego también tenemos Kubernetes. Toda la gestión de contenedores la tenemos gestionada por Kubernetes. Bueno, gestiona Kubernetes. Hace dos meses, si no me equivoco, teníamos Docker y Docker Swarm. No sé si ¿alguna vez ha trabajado con Docker Swarm? ¿De aquí? Vale. Bueno, Docker Swarm al final lo que se encarga es de gestionar clusters de máquinas donde desplegas contenedores. Teníamos la versión antigua cuando todavía Docker Swarm no estaba ni siquiera metido dentro de Docker, sino que era un contenedor aparte. Y estuvimos probando la nueva versión de Docker Swarm y tuvimos problemas de DNS. Entonces, al final decidimos irnos por Kubernetes porque además nos daba más cosas y está un poco más maduro a nivel de funcionalidad. Entonces, ¿por qué? Autoescalado. Monitorización. Gestión de clusters. ¿Vale? También se acaba de gestionar otros clusters igual que Swarm. Un sistema de DNS que funciona bien y no hay ningún problema. Eso de poder llamar a otro microservicio sin saber a qué IP o puerto está, sino simplemente a un DNS, a un nombre. Cuotas. También te permite especificar, oye, este microservicio no quiero que de repente me hagan una petición y se coma el 100% de la CPU de mi máquina y adiós la API. ¿Vale? Adiós todo el sistema, se cae y fuera. Le puedes especificar no quiero superar un 10%, etcétera, lo que quieras. Despliegue. El despliegue es súper fácil, igual que Docker. ¿Vale? No tiene mucho más. Si habéis trabajado con Docker. Histórico de despliegues. El poder hacer rollback en cualquier momento de cualquier despliegue por si ha ido algo mal. Gestión de secrets, todo el tema de passwords, URLs de acceso a base de datos, API keys que tengáis. Nosotros tenemos bastantes API keys, por la gracia, porque tenemos que acceder al centro de bases de datos, al centro de servicios de terceros. Pues también tenemos todo eso. Por cierto, no se ha dicho. Tenemos todo público. ¿Vale? Todo este código que os estoy diciendo todo está público en GitHub. Está público hasta la definición de la infraestructura. O sea, podéis ver los YAML de Kubernetes donde está toda la infraestructura desplegada con todas las configuraciones. Los secrets, ¿no? ¿Vale? O sea, está solo la parte de configuración. Y luego, Google Container. Esto fue muy simple. No tenía órganos de gestionar máquinas. Yo no soy DevOps. No tenemos ningún DevOps como tal. Ni uno de sistemas. Google Container te lo da todo. ¿Vale? Además, todavía, desplegar un clúster de Kubernetes en un DigitalOcean, yo qué sé, cosas así, un VHS, VH, perdón, es difícil. ¿Vale? Todavía no es fácil. Tienes que entender bastante de sistemas. Y luego, ¿cómo dimos soporte, cómo dimos solución a todos estos temas de distintas queries, distintos adaptadores? Ya os lo he ido diciendo más o menos, según lo iba diciendo. Solo iba avanzando. Tenemos un adaptador de tipo Document, que se llama, en el que estamos gestionando un Elastic. Todos esos datos que habéis visto, o sea, el ejemplo que os he hecho en ese momento en concreto, es un Elastic, ¿vale? Es muy raro, ¿vale? Que guardemos datos en un Elastic que indexa, también por temas de lenguaje natural, que se utiliza mucho también por eso, que guardes datos que simplemente vas a hacer queries geográficas. O sea, yo no voy a decirle, dame todos los datos que tengan en el nombre, tal. Eso lo podéis hacer, se puede hacer, pero no es el uso más importante que se hace en nuestra API. Estuvimos probando con distintos sistemas, como fuera Postgres, Mongo, y Elastic en su momento, y ninguna daba el rendimiento que nos está dando ahora mismo Elastic. O sea, Elastic se está comiendo, ya os digo, 170 millones de puntos, y nos tardan las queries 10 segundos, en el caso peor. Y queries geográficas. Hacer una de esas mismas queries en Postgre, necesitas un maquinón y te tarda bastante más. ¿Vale? Y Mongo ya, si os metéis en queries geográficas, según lo habéis intentado, solo da pegas. Solo, exclusivamente da pegas. Entonces, tenemos el sistema, tenemos un micro-sedition node que es el que se comunica con ese Elastic, de ingestar los datos, y de hacer las queries también. Luego, ¿alguno suena a la base de datos RESTAMAN? Es que me parece curioso, porque nosotros tampoco la conocíamos. Ni idea, ¿no? Vale. Todos estos ficheros que os decía, que os he nombrado, de tipo binario, que son los TIFF y los NETCDF, a ver, la única base de datos que conozco que los trata, que son rasters, se llaman rasters, son arrays de arrays, es Postgre. Lo que pasa es que Postgre tiene limitaciones también en el nivel de estos ficheros, o sea, en cómo de grandes son. Entonces, estuvimos investigando y encontramos una base de datos que se llama RESTAMAN. Yo no la conocía. Igual, es muy compleja de configurar. Uno de nuestro, de mi equipo, por esta, está en las narices ya. Ya no sabe cómo quitársela. Y, se encarga, y estamos haciendo exactamente lo mismo. Tienes un tipo, que es RESTAMAN, el tipo de, 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 de dataset. Se lo pasas a un Python, en este momento, en concreto, es Python, por todo el tema del uso de GDAL, también, se suena, etcétera. Son librerías de manejo de todos estos tipos de datos. Igual, se encarga de ingestar, y de hacer las queries. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos queries sobre el ECPS. Es decir, aquí hay otro lenguaje. Aquí es lo que decía de, joder, yo quiero tener un lenguaje común como SQL, pero luego internamente no tengo SQL. Ojalá. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí es donde nos toca hacer conversiones. Con ese convert, que os he enseñado, luego lo he enseñado otra vez, lo que hemos creado es un meta lenguaje, entre comillas, con meta lenguaje. Lo que hacemos es, parsear una SQL, y generar un JSON, que representa ese SQL en JSON. Entonces, de ese modo, es mucho más fácil de parsear, de leer y convertir. Entonces, gracias a eso, generamos una query, de una query SQL, generamos una query WLCPS. Ese es el secreto, entre comillas, vale para hacerlo. Y luego, el resto, que son los más fáciles, por decirlo de un modo, que son los de third-party services. Igual, tenemos uno en Node, que es el que está atacando en Carto. Aquí, también tuvimos que hacer cosillas, para que esto funcionase. A Carto, si le haces una petición, que devuelve, yo que sé, 20.000 filas, te da timeout. Lo más normal es que te dé timeout. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos devolver un timeout, por 20.000 filas. ¿Qué hacemos? Al final, internamente, el usuario, perdón, externamente, el usuario nos da una query, pero internamente, nosotros la tratamos, para que esa query se ejecute, en paralelo, con trozos pequeños, de ese dataset, por decirlo de un modo, y traértelo. Vale, no es más que eso. Y utilizamos streams, para que eso no se nos quede pillado, y no nos coma la memoria del servidor. En Argis pasa algo parecido, lo que ocurre, que además aquí, tenemos otro lenguaje, que es Feature Service. Pues lo mismo, utilizando este JSON, que os estaba comentando, convertimos de SQL a JSON, y de JSON a Feature Service. Y Weller Zenin, este es otro reto más, que tuvimos que hacer. ¿Qué ocurrió? Weller Zenin no tiene API. Punto. O sea, tú utilizas una librería en Python, a la que atacas a esos tablas, que él llama. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Claro, nosotros tenemos un SQL. ¿Cómo transformamos eso? A objetos Python. ¿Vale? En concreto. Pues, ahí está. SQL2g, ¿vale? Es una librería que tenemos pública, que lo que hace es convertirte en SQL, a objetos Python, que luego tú ya lanzas contra la API suya, o su API, que llaman, y te devuelven los datos. ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo, si os llama la atención, porque fue también cojonudo hablando mal. ¿Vale? Para hacerlo. Hasta que conseguimos que eso funcionase, tardamos. Y de Converte. Esta es una pieza muy importante aquí. Es la que os estoy diciendo, que convierte de SQL a JSON. Pero además, como establecimos ese formato, perdón, esa API pública, que era Feature Service o SQL, además, también le aportamos el valor de, convierte SQL a Feature Service, o de Feature Service a SQL. ¿Por qué? Porque ArcGIS, por ejemplo, soporte a Feature Service, y nos manda un SQL, lo transformamos y directo a ArcGIS. Igual. ¿Vale? Pero realmente, por debajo, genera un JSON, y ese JSON a Feature Service. Al final, siempre partimos, como hacía en su día, Google Translator, que todo lo pasaba en inglés, y de inglés al lenguaje que fuera, pues algo parecido. ¿Vale? Igual, lo tenemos ahí, está público, ¿vale? Los de HallGithub. ¿Vale? Esto es lo que he enseñado antes. Todos os enseño un endpoint mejor. Mirar. A ver. A ver. Por ejemplo, este select, que os he enseñado antes, es el del count, al final, lo que me genera, es este JSON. ¿Vale? Una parte de select, una parte de from, una parte de where, etc. Al final, estamos parseando todos esos datos en un JSON. Esto es mucho más fácil de parsear luego de, si estamos con un node, por ejemplo, es recorrérselo, y ir cogiendo los datos que necesitamos. Una cosa que, por ejemplo, nosotros no soportamos todo SQL. ¿Vale? Ahora mismo, tenemos limitaciones, con respecto a quién vamos a ejecutar al final ese SQL. Entonces, existen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podemos hacer un join. Ojalá. Estamos estudiándolo como, en un futuro lo tendremos, pero cómo haces un join entre un dataset de Google Earth Engine, y un document, uno de Elastic. ¿Vale? Estamos ya mirando formas de hacerlo, pero eso va a costar. Entonces, tenemos limitaciones, no es completa, hasta ese nivel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Vale. Y Yostor, que ya les he enseñado, que es al final ese alias. ¿Vale? Ese poder tener, guardar, con este Dami, este Yostor, que representa Madrid, pues, un ID o un alias, un nombre de ese, para luego utilizarlo en queries. Nada más. No tiene mucho más. Aparte de caché, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo funciona Query? Para que ya veáis, hacéis una idea de todas esas cosas que hay encima. Vamos a hacer una Query a un document. Le está llegando una Query, simplemente. Esto llega al microservicio de Query. Query se encarga de chequear, bueno, se encarga, como veis, de convertir esa Query, ese path, ese endpoint, mejor dicho, de V1 Query, y un Query para SQL, a un V1 Query y un Slug. Esto únicamente lo que está haciendo es, coger el table name que estaba antes en la Query, el dataset, y meterlo en el path. Esto es para que, el usuario no tenga ni siquiera que utilizar en el path, el dataset, e internamente esto se convierta en un path en concreto de un document, perdón, de un adaptador. Esto, como es una Query, va a tener unos filtros, es decir, oye, ¿a dónde tengo que redirigir yo este endpoint? ¿A qué adaptador? Pues pregunta a dataset y le dice, dame el dataset con ese Slug. Le devuelve el dataset, chequea a quién de todos los microservicios que tiene registrado se lo tiene que enviar, en concreto, este es a documents, y entonces document lo recibe. Document va a convertir a ese SQL a ese formato de, que os estaba hablando, de JSON. ¿Qué ocurre? Que esa SQL, además, tiene un Jostor. Document para él, el Jostor, no lo conoce, no sabe lo que es. Entonces, Convert se encarga de ir a Jostor, a por el Jostor con SD, traérselo y añadírselo a la Query. Ahí es donde tendríamos el st-intercept a esa Query. Y él ya, simplemente se lo manda Elastic y Elastic a document. Otra vez de nuevo con los datos. Y ya, volvemos. Aunque aquí parece que hay, no sé, 10 pasos, por lo menos. Esto es volado, ¿vale? O sea, va muy rápido. Estamos hablando de que estamos todas en una red interna, en la que ves llamadas directas a microservicios, entonces, es súper rápido. Entonces, no hay ningún delay ni nada, estamos tardando milisegundos en hacer queries, por lo menos a verse de datos internas, y luego ya también dependemos un poco del servicio de terceros. Si Wellerzeng en ese momento está colapsado, pues tarda más. Pero ahí ya no es cosa nuestra. Y luego, todo el tema del registro de microservicios, etcétera, lo que hemos hecho es, que al final tenemos dos ficheros de configuración, muy simples. Tenemos un register JSON, que es en concreto, lo que le va a decir el microservicio al API Gateway, hey, quiero publicar este endpoint, e internamente me llamas a este otro endpoint. ¿Qué ocurre? Aquí os deja, es dinamismo completo. O sea, podéis hacer lo que queráis. Un get que te haga el usuario, internamente se convierte a un post. Lo puedes hacer, ¿vale? A lo que quieras. Depende de las circunstancias, a lo que quieras. Aquí, por ejemplo, es el caso concreto de query, de document. Lo que estoy diciendo es, saca hacia afuera un endpoint que es v1 query y el ID del dataset, internamente llamas a v1 document query, el que tenga yo registrado mi microservicio. Pero además, solo le llamas, a ver si tengo un puntero. No. Solo le llamas cuando se cumplan las condiciones que están en los filtros. En los filtros estoy diciendo, llamas a dataset con el ID que te llega en la query original, el endpoint original, te lo traes y si se cumple todo lo que hay dentro de compare, me rediriges a mí. ¿Qué está ocurriendo? Que todos los adaptadores que tenemos en nuestra API están con estos filtros. O sea, registran el mismo endpoint público, pero con distintos filtros. Entonces, nunca hay diversidad. Siempre llega el adaptador que es. Y luego tenemos un public swagger, que simplemente es la documentación pública de ese endpoint hacia los usuarios. Ya está. Entonces, esto es lo que le llega al control tower, al API gateway cada vez que se registra, un microservicio, y es lo que expone. ¿Vale? Y no tiene nada más. O sea, no tenemos más. Aquí os dejo todos los recursos, por si caso, los queréis echar un vistazo, en tanto los microservicios públicos, control tower es un proyecto público, toda la infraestructura, etcétera. Y os quería enseñar esto, que es lo de la documentación. Mirad, yo aquí tengo un postman, voy a importar, voy a importar desde link, toda la documentación actual que ahora mismo tengo en producción. ¿Vale? Entonces, demo.org, api, v1, doc, swagger. Esto es un endpoint de control tower, de API gateway, que me devuelve toda la documentación de todos los microservicios que tengo registrados en ese momento. Vale, esperad que ponga el http, que si no no me gusta. Ahí está. Entonces, aquí tenemos todos los microservicios, hay algunos sin documentar, por eso falta, no veréis dataset, perdón, miento, el de layer, parece que no estaba. Eh, tenemos toda la documentación de todos los microservicios. ¿Vale? Por ejemplo, VivaMass es una de query, aquí tenemos todos los endpoints. De este modo, tenemos siempre actualizada la documentación con respecto a lo que tenemos en producción en staging, al entorno que estemos apuntando. ¿Ok? Y poco más. Esto es lo que hacemos, que parece poco, pero, luego es bastante. ¿Alguna pregunta? Si no, os dejo ya que os vayáis a ver. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Nada, si es que ya son las tres. Sí, bueno, ya la habrá. Un aplauso para Raúl. Aplausos. 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 Aplausos.